Y decirle, ve a la discoteca antes de quitarla y tirarle una foto al frente, mire, esa es la discoteca, mire una cámara, la sube allá, al frente de esa cámara fue un plazo de hecho, mire la cámara, yo soy el campeón de esto, en ese lugar dice el mismo de esa cámara, si no te vas a ver no, si yo no, lo voy de la discoteca, y donde pasó el robo, subieron dos disparos, no se pudo usar con un caquillo, debían tenerse coger dos caquillos porque fue en dos disparos como yo dice, ahí hubo más de cinco disparos, ahí todo el mundo lo sabe, y aquí fue el que se sentó, fue manipulado, usted sabe todo lo que se está moviendo aquí, todo el mundo lo sabe, que todo el mundo no hay que encontrar, todo el mundo sabe lo que se está moviendo, así mismo como me ha ofrecido el cuarto porque yo me echara la culpa de esa muerte, como me ofrecí un millón de pesos porque él me echara la culpa de esa muerte, y yo voy a decir algo, que me perdone Dios, me perdona la mamá de Joshua, el papá de Joshua, papito, que se murió, ¿no es verdad? este es un hermano de mi abuela que me despidió, y eso yo lo sé, que tenía ocho meses de eso, y si yo iba a tener con los siguientes esa muerte, yo le pongo un acercamiento ahí, y se lo digo o mando a mi papá, que venía donde está, le digo, mira, abra con él, y mira, no sé la muerte, y fuimos nosotros, que es una oportunidad y pregúntale a ellos si han hecho un acercamiento ahí, yo decía, te le doy esa muerte, si los fuimos nosotros porque aquí todo el mundo sabe, todo lo que se está moviendo, aquí ahora todo el mundo, allí no somos lo peor, aquí no somos lo peor, porque aquí todo el mundo estaba consciente de lo que iba a pasar, si nosotros no estuvimos con los siguientes de esa muerte, nosotros, nosotros no fuimos a correr por un robo, porque nos subían un millón de pesos, y a mí, es que siendo un millón de pesos, fue mi robo, que era una justicia llosa también que fue la biblioteca que lo mataron, donde esa misma noche, donde yo me encontraba en un incidio y le pongo que siéntame dinero, amigo, donde se encontraba a Cairi también, y yo no tengo más nada que decir él llama Daniel, él llama Daniel, pero Daniel ya se encontraba en el sitio, porque él no había llamado antes de nosotros salir a la biblioteca Daniel se encontraba al frente de la biblioteca, en una calle que hay como una tora nosotros nos montamos adentro del vehículo, yo, el doctorcito, Luis, y el otro implicado, que no lo habíamos mencionado que eso también estaba aquí, que estaba montando con nosotros el carro, que también se debe estar aquí preso con nosotros porque ese estaba montado también con nosotros en el carro, que no lo han mencionado tampoco nos montamos adentro del carro, cuando él nos dice cuáles son las personas que nosotros les vamos a quitar su pertenencia ellos están parados en la esquina de la biblioteca, donde ellos están parados, hay mucha gente ahí está todo el mundo que está en la biblioteca, pidiendo entrar y pidiendo toda la cosa, lo marcha a su casa nosotros estamos, esa es la biblioteca, nosotros estamos al lugar de la biblioteca, así por al frente, estamos parqueados en vía normal, que esa es la calle, donde también se puede ir para su residencia y se va a ir a cuando se vaya y estamos parados, a las personas no les podemos quitar la pertenencia, yo les digo, ahí no se les puede quitar su pertenencia porque hay demasiada gente, entonces Daniel lo que hace, da la vuelta al pasito y se parquea normal eso fue una cosa, eso fue como el diablo, cuando nos parqueamos así normal, ahí mismo en la boca de la policía se van dos policías que están adentro de la guagua, se queda un solo y los dos seguridades, afuera de la biblioteca nosotros lo parqueamos normal y hacemos así, logramos, cuando logramos ya las personas están sentadas en un murito cuando ya están sentadas en el murito, nosotros logramos en vía, cuando logramos en vía, abrimos la puerta el primero que me despierta fui yo, que no fue como la muchacha vino, porque yo sé que ya la manipularon y yo sé que la manipularon para que ella dijera lo que ella dijo aquí no fui yo que la revisó a la muchacha, yo revisé a los dos muchachos y Luis fue que revisó a la muchacha, pero no me deja mentir que él está ahí Luis revisó a la muchacha y ha revisado a los dos muchachos la muchacha dice que cuando yo me apié, ella nunca me vio y que cuando yo la traqué, ella lo que se embaló entonces el hermano de ella dice, que cuando nosotros nos apiamos, ellos se quedan los tres intactos ahí por ello sé que ya la manipularon cuando estamos revisando a los muchachos, suena el primer disparo que dicen cuando te fuimos y un Luis, que disparamos el primero, el primer disparo suena cuando suena el primer disparo, yo aquí un burujado con el que estaba aquí el gato, el que estaba duro, el que estaba respondiendo dice, ese fue que se murujo conmigo, que está forcejeando conmigo cuando está forcejeando conmigo, agarra el de la discoteca que fue el loto que suelto boom, cuando él suelto, yo agarra, Luis tiene a la muchacha en baquetada cuando la tiene en baquetada, la muchacha lo que agarra y hace así como el que quiere forcejear, ahí Luis la agarra por ahí la agarra sin querer, ahí nos vamos a montar en el carro cuando nos vamos a montar en el carro, el turno del disparo, lo suelto yo para arriba, boom, cuando suelto el loto, ahí viene el de la discoteca el que suelta, boom, ahí lo viene y suelta el último nosotros lo soltamos, ahora montando nada dentro del carro que no había forma de que uno le diera, como dicen, de que uno le diera yo pero lo que a mi me gusta era la narración que hizo el muchacho aquí, el dueño de la discoteca en el video que él hizo él dice en el video, como el ministerio público, narra la cosa como que ellos estaban ahí, yo quiero que ellos vean el video donde el seguridad de la discoteca dice que cuando salvo el tiroteo que tiraron varios tiros, el dueño de la discoteca él lo abrazó y lo metió para dentro de la discoteca bueno, tiraron dijo aquí que él estaba cenando en un lugar ¿cómo él se transportó? cuando salvo el tiroteo tiraron dijo que él estaba cenando en un lugar entonces, si él estaba cenando en un lugar, no pudo estar ahí en el momento del tiroteo y el seguridad lo abrazó el seguridad dice que él lo abrazó cuando salvo el tiroteo y lo metió para dentro entonces, ahí no hay que dar punto solo el que estaba ahí en el taxi todo, ahí estaba todo el mundo consciente de lo que iba a pasar todo el mundo estaba consciente ahí nadie estaba diciendo que no, que tú no sabías ahí todo el mundo estaba consciente cuando estaba consciente él, estaba consciente lui estaba consciente que estaba en un lugar con nosotros ahora, que me levientan en mi cara, si mentira ahí todo el mundo estaba consciente de lo que iba a hacer Daniel debería estar aquí porque Daniel tenía conocimiento porque el militar es muy bueno nosotros te encuentro porque no era la primera vez que la clase no era la primera vez hay que investigar 60 veces de todo lo que hizo ahora se cuenta y hoy y cada que usted un foto aquí con el mundo sabía lo que iba a pasar esa noche y locura yo estoy consciente lo que yo cometí me pido perdón a dios que el primero y creador del mundo le pido perdón a ustedes y a la sociedad de lo que yo cometí un robo si se me va a la justicia que se me haga justicia por el robo que yo cometí y yo siempre lo he dicho que aparecen los vídeos de la discoteca que se aparece y uno aparece disparando dando la llosa de 70 años porque caí no dijo que le entregó el vídeo al fiscal y el fiscal se lo entregó el ministerio público yo apuesto que si hubiera salido un vídeo de nosotros disparando la llosa para nosotros que no hubieran pedido vídeos yo mismo les voy a presentar el vídeo ahí yo tengo la llosa ellos se les gustaron el vídeo ahora vamos a ver